Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, junto al gobernador Rubén Moreira Valdés entregó viviendas a vecinos de la colonia Zaragoza Sur en Torreón. En su discurso afirmó que Coahuila es uno de los estados mejor organizados del país, lo cual le permite aterrizar proyectos y programas federales. Además, dice que existe plena confianza en el gobierno de Rubén Moreira Valdés. Vení por primera vez a Coahuila, pero voy a venir este año muchísimas veces más. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque este es uno de los gobiernos mejor organizados de México. Y fue poniendo en las bases una a una para que ahora venganos a entregar vivienda, a hacer programas de hábitat, a completar programas sociales. Voy a venir muchas veces porque nosotros tenemos plena confianza en el gobierno de Rubén Moreira y vamos a seguirlo apoyando, a hacer el trabajo, el gran trabajo que está haciendo por ustedes y por ustedes. Además anunció que en la colonia Zaragoza Sur, los tres ámbitos de gobierno invertirán 28 millones de pesos en la construcción de un centro comunitario, alumbrado, construcción de banquetas y pavimentación. Con imágenes de Ricardo Hernández para Laguna Hoy informa, Alfonso Hernández.